Música ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor La gente dice que no tengo nada Tu padre dice que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando voy, escúchenme En mi canción pidiendo voy, escúchenme La gente dice que no valgo nada Tu padre dice que no tengo nada A veces piensan que soy vagabundo Música ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor La gente dice que no tengo nada Tu padre dice que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Música Una oración rezando voy, escúchenme En mi canción pidiendo voy, escúchenme Y la gente dice que no tengo nada Mis padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Música 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 Música